Mi marido y yo nos echábamos la siesta juntos. Él era muy cumplido. Durante el acto yo le preguntaba cosas y me decía... Sí, cariño, sí, cariño. Cosa que te escuchaba. Un día cualquiera, el placer se convirtió en búsqueda de placer. No hicimos el amor nunca. Mi prima me la vintió. Hay que decirle a todo el mundo que ha sido un ataque al corazón. Es mejor estar al tanto para que estas cosas no pasen. Que cada uno dones y que sufriera. ¡Cada uno sufriera! Fue la tristeza la que le mato. Es que hay veces que los corazones duelen de verdad.